¿Qué onda mis sanguchitos de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y es de este juego que se llama Bogeyman Bogeyman Eso mismo, ustedes me entendieron Nunca lo he jugado, es la primera vez que lo juego y realmente estoy cagado No me da buena espina la rana que está allá arriba de la luz, que está arriba, está esta de aquí Pero bueno, como yo soy un macho peludo que se respeta, vamos a jugarlo Pero antes dejen su like, no sean mamones, dejen su like perros No, mentira, tampoco así, si se habla si ustedes quieren, yo no las estoy obligando ¿O sí? Bueno, vamos a jugar Bueno, ya, ya, ahora sí, ahora sí ¡Ey! Pero ponte en pantalla completa perro A ver, ¿cómo se pone en pantalla completa? ¿Video? ¿No, full cream, burles? Bien En todo esto lo voy a dejar como está, no voy a tocar nada Ay Vamos a darle Medium Porque es bien mamadísimo Ni siquiera voy a leer No mames ¿Qué pedo? Y yo cuando empiezo a jugar Ni siquiera puedo tocar nada Porque no inicia Ah, se inició, wey Espérate, espérate, espérate ¿Por qué está invertido, wey? Ahora sí El mouse y el teclado está invertido ¿Por qué? ¡Ah! Si estás escuchando esto, estoy seguro que no te planas a dormir en esta habitación Soy Alicia, y si has, infortunadamente, only stumbled across this tape during the dark, it's probably watching you right now. I left a flashlight under the bed, if you've not already found it. It's the only thing they're scared of. I've tried telling people, but the bogeyman, Eagle, my sister, no one will believe me. They won't believe you either. Trust me. You need to learn to fight this by yourself. There's a spare battery sitting under the floor. Under the bed. ¡Uy, se descarga! If you can last, no, no. ¡No mames! Like it did me. Yo creo que no va a salir nadie mientras, mientras es suave. ¡Wiii! No escucho nada. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cómo va! ¡No me la das a la puerta! ¡Ey! ¡Mete la mano, perro! ¡Mete la mano! No le puedo dar la espalda a este perro, ¿por qué? ¡Ey, come on! You know he should be out of bed, help. Mom and Dad will get angry. I'll stop being a baby. Now close your eyes and count to ten. ¡Ey! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Six! ¡Seven! ¡Eight! ¡Nine! ¡Ey! ¡Ten! ¡Regresate, güey! ¡Regresate! ¡Sí! ¡No mames! ¡Me voy a caer sin batería! ¡Más nada se está moviendo! ¡Son las 2 y 32! ¡Gate the kit! ¡Wey! ¡Vamos! ¡Mientras no hagas nada, todo bien! ¡Mientras no hagas nada, todo bien! ¿Pero por qué te me quedas mirando, güey? No, no está pasando nada. Mientras ese se quede quieto, todo estará bien. ¡Regresate! Bien. Puedo sobrevivir. ¡3 y 12! ¡3 y 12! Puedo sobrevivir. Puedo sobrevivir. ¡Puedo sobrevivir! ¡24, 25! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Me voy a volver loco aquí, eh! ¡Me quiero volver chango! ¡A ver! ¡No! ¡Quédese quieto! ¡Ya van a ser las 4 de la mañana! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Eh, pero este men solo se va a quedar viéndome, ¿o qué pedo? ¡Son las 4 y 14! ¡Ay, madre mía! ¡No mames! ¡Eso por dónde viércoles entró! ¡Güey, hasta que me dio dolor de cabeza, güey! ¡No mames! ¡Eso está cerrado! ¡Ajá, bien! ¡Bien! ¡Bien! Voy a tratar de ahorrar todo lo que pueda luz Esto, pero esto, ¿qué es? ¿Es algo asomado o qué pedo? ¡No le entiendo! ¡Me voy a cagar, güey! ¡No! ¡Cierra! ¿Qué te pasa? ¿Qué fue eso, güey? ¡Ey! 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 ¡No! ¡Elyssia, come on! ¡Ya know we should be out of bed at... ¡Cállate, niña! ¡Pero por qué suena así, güey! ¡Qué pedo! En algún momento ese avioncito va a salir de ahí ¡Ay, güey! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Espérate, espérate ¡Dame un segundito, güey! ¡Ah! ¡Ah, de nuevo! ¡Vamos! Estoy súper nervioso ¡Ey! ¡Cierra! ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Me iba a comer por medio del techo, güey! ¡Ay! ¡Ay, no mames, güey! ¡Me está dando dolor de cabeza de este bendito fuego! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Día 1! ¡Ajá! ¡Ere, me una de ver, nada! ¡Villot de aire, ajá! ¡Qué pedo! ¡Cállate, niña! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me voy a quedar simplemente aquí, viendo hacia el frente! ¡No voy! Voy a intentar no usar la linterna por ahora ¡Hasta que vea algo extravagantemente malo! ¡Ese cree que yo no lo estoy mirando! ¡Yo te estoy viendo! ¡No sé si eres un mueble fuera de casa o qué pedo! ¡Cube verse! ¡El niño es fan de Minecraft! ¡Ey, aquí sí tardan en pasar las cosas, eh! ¡Lo hubiera puesto en niveles! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡No mames! ¡Ey! ¡Pero por qué sale tan rápido! ¡No mames! ¡Bueno me! ¡Espérense! Bueno, mis angustitos, espero que les haya gustado este video Ya después veo qué tengo que hacer, wey Para poder pasármelo, está muy chingón Espero que ya les haya gustado Y se hayan pegado unos sustos Así vemos malones ¡Y que la pasen súper bien! Así que nos vemos, hasta la próxima Bye 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 bye